Los que reciben amor están destinados a morir con elegancia. ¡Y te ayudaré con eso! La maldición plateada. En poco tiempo quedarás cubierta de escamas plateadas y comenzarás a pudrirte en vida. ¡Colmillo! ¿Dejarás morir a esta mujer? ¡Señor Sashomaru! ¡Señor Jacket! ¡Rin! ¿Estás bien? Maldita eres cero, ¿verdad? ¿Qué le has hecho a Rin? Creo que ha llegado un poco tarde, señor Sashomaru. Yo no haría eso. Si me matas, esta mujer tendrá el mismo destino. Ella y yo estamos unidas por el hilo del destino. La única manera de eliminar la maldición es matándome. Pero si me matas, ella también morirá. Señor Sashomaru. Te preguntarás, ¿qué pasará si ella se queda así? Su cuerpo comenzará a cubrirse de escamas plateadas. Pero qué desagradable. Me pregunto, Sashomaru, ¿podrás seguir amando a esta mujer aunque se vea así? Cero, dime qué es lo que quieres. Quiero saber dónde están las gemelas. Si lo haces, te prometo que romperé la maldición. Tonterías. Si te lo decimos, vas a eliminar la maldición de Rin, ¿verdad? En ese caso, yo... Señor Jacken, no puedo decirle. Pero Rin... Rin, no lo hagas. Yo prefiero morir. No podría soportar que a mis niñas les pase algo por mi culpa. Rin. Aún no tuve la oportunidad de cargar a nuestras hijas en brazos cuando nacieron. Además, mi amor por ellas es tan grande como el que usted siente, señor Sashomaru. ¡Haré lo que sea por el bienestar de nuestras hijas! ¡Qué criaturas interesantes son los humanos! Les daré tiempo para pensarlo. Regresaré cuando mi hermano Kirin Maru haya despertado. Espero una buena respuesta. ¿Quién más?